A pesar de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, de su extradición, de su juicio y de haber sido declarado culpable de los 10 delitos que se le imputaban, el negocio del cártel de Sinaloa mantiene su ritmo, como muestran decomisos recientes en zonas fronterizas controladas por este grupo. El mítico líder está fuera de juego, pero no hay indicios de que el cártel esté más debilitado ni de que haya perdido influencia en su feudo, el noreste de México. Tampoco parece que se hayan restringido sus actividades en las decenas de países donde está presente. Todavía es una fuerza muy importante en el submundo criminal mexicano, asegura Alejandro Hopp, analista en temas de seguridad. El cártel es una enorme red de contactos que se nutre de corrupción, controla un engranaje que permite desplazar cocaína colombiana a Camerún o metanfetaminas cocinadas en México a Malasia. Sinaloa controla puertos donde le llegan precursores químicos, laboratorios clandestinos para procesarlos y policías a sueldo que permiten que la droga llegue hasta la frontera, y luego sea cruzada a través de túneles, a hombros de migrantes desesperados o en camiones ignorados por las aduanas. Además hay un ejército de sicarios, prestan hombres que lavan dinero y muchos y serviles contactos políticos. Y no faltan, por supuesto, artistas que ponen la nota musical a este emporio criminal. En Estados Unidos, el cártel sigue operando a través de un enorme sistema de distribución que garantiza que la droga llegue al traficante local, y de ahí, a la mano del consumidor. Mientras tanto, donde comenzó todo, en las montañas del estado de Sinaloa, tampoco parece haber grandes cambios. Ismael Elmayo Zambada, cofundador de la organización criminal hace tres décadas, supervisa el negocio. Es el principal jugador del cártel porque estuvo junto a El Chapo durante años, afirma la DEA. Con la tercera y última detención de El Chapo en 2016, hubo una lucha por el control del grupo que fue desactivada con el encarcelamiento de Damaso López Núñez y su hijo, Damaso López Serrano. Hoy parece que las riendas las tiene Elmayo y los hijos de Guzmán, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Ismael Bojorquez, director de Río 12, semanario especializado en la cobertura del narcotráfico en Culiacán, la capital de Sinaloa, afirma que Los Chapitos controlan el narcomenudeo y la parte de la defensa, las armas, mientras que Elmayo se encarga de los grandes negocios. No obstante, reconoció que temieron que estas dos partes pudieran llegar a enfrentarse debido al juicio, porque la defensa de El Chapo insistía en decir que Elmayo era el líder del cártel y su hijo, Vicente Zambada, en prisión en Estados Unidos, fue testigo de cargo contra Guzmán. Lo que le ha supuesto fama de negociador. Nunca ha sido detenido y se mantiene escondido en las montañas que se extienden entre Sinaloa, Durango y el sur de Chihuahua, en el llamado Triángulo Dorado. Si El Chapo Guzmán hubiera hecho como Elmayo Zambada, y no hubiera bajado de las montañas, quizás todavía sería un hombre libre, afirma Mike Michiel, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Su obsesión por las mujeres fue su derrota. Algunos analistas consideran que las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, prefieren a los narcotraficantes de la vieja escuela, como Zambada, en lugar del escenario sangriento que podría suponer su desaparición. Elmayo ha sido siempre un factor de equilibrio, una especie de intermediario entre determinadas autoridades y las fuerzas más beligerantes del cártel, afirma Bojorquez. Quizás por eso, José Reveles, autor de diversos libros sobre el crimen organizado en México, es categórico. Elmayo sigue siendo el rey, jamás ha sido capturado y no está sometido a tanta persecución como estuvo El Chapo. Ismael Bojorquez sentencia, la droga sigue fluyendo y los negocios también, con la captura del Chapo, no se acabó el narcotráfico, ni se acabará con las siguientes capturas. No importa el nivel de capo que se detenga, mientras exista demanda, siempre habrá quien la supla. La cadena perpetua dictada al Chapo Guzmán, no es ninguna victoria. No lo será para México mientras queden en la impunidad los políticos, los policías, los militares, que durante todo este tiempo colaboraron, pues sin su ayuda, nada de esto hubiera sido posible. Gracias por ver el video.